Bueno me parece, dice más o menos Frank Bueno me parece Veniste siempre al jurarme que me amabas Igual que todas te burlaste de mi amor O sospechando de mi amargo sufrimiento Nadia con otro tú también vas a llorar Recuerdos tristes son los que llevo en el alma Ella no me ama y yo no puedo olvidarla Recuerdos tristes son los que llevo en el alma Recuerdos tristes son los que llevo en el alma Y yo no puedo olvidarla Y yo no puedo olvidarla Y yo no puedo olvidarla Tiempo muy lejos donde no la vuelva a ver Cómo duele dejar todo lo que quiero Cómo duele dejar todo lo que quiero Y yo no puedo olvidarla Cómo duele dejar todo lo que llevo en el alma Que ella no me ama, que yo no puedo olvidarla Diosito santo, como tú eres, recorregarla Yo estoy muriendo por amarla, si no regreso, si es que no puedo olvidarla